¡Kent, el elefante! ¡Hola a todos! ¡Hace una mañana maravillosa! ¡Y Kent está a punto de levantarse! ¡Vamos, Kent! ¡Abre los ojos que hay que ir a la escuela! Acostarse pronto y despertarse pronto es la mejor manera de llevar una vida feliz. Por las mañanas a Kent le gusta lavarse los dientes con su cepillo amarillo. Se las lava dos veces al día, uno por la mañana y otro por la noche. Así tiene los dientes siempre limpios y sanos. Después se lava bien la cara con jabón para que quede completamente limpia. ¿Qué se pondrá hoy? ¿Su traje rojo? No, no lo veo. ¿El traje verde? No lo creo. No, no, no. ¡Uy! ¡El traje azul! ¡Qué bien le sienta el traje azul a Kent! Creo que va a ir a la escuela muy bien con ese traje. ¡Uy! ¡Ya creo que viene el autobús de la escuela! ¡Y todos sus amigos están dentro! ¡La va a pasar genial! ¡Hola a todos! ¡Hoy tenemos cinco camiones! Rojo. El camión rojo se va a llenar de bolas rojas. Naranja. El camión naranja se llena de bolas naranjas. ¡Ahora vamos a por el amarillo! El camión amarillo se llena de bolas amarillas. ¡Azul! Y el camión azul se llena de bolas azules. verde, el camión verde se llena de bolas verdes. ¡Y hasta en todos los camiones llenos de bolas de su color! ¡Y el camión rojo se dispone a vaciar todas las bolas rojas! ¡Bien! ¡Me han caído a Kent en la cabeza mientras se daba un baño de bolas! ¡Yuhu! ¡Ahora el camión naranja está vaciando todas sus bolas! ¡Yay! ¡Y le han caído encima otra vez a Kent! ¡Se está dando un baño de bolas! ¡Bien! ¡El camión amarillo va a vaciar todas sus bolas amarillas! ¡Y adivinen dónde van a caer! ¡Bien! ¡Encima de Kent! ¡Yupi! ¡Wiii! ¡Ahora el camión azul se dispone a vaciar todas sus bolas! ¡Y efectivamente! ¡Caen sobre Kent! ¡Que se está dando un fabuloso baño de bolas! ¡Wiii! ¡Bien! ¡Sólo nos queda el camión verde! ¡Y aquí viene el camión verde! ¡Vaciando sobre Kent! ¡Qué divertido! ¡Yee! ¡Kent lo está pasando estupendamente! ¡Yepi! Hoy vamos a aprender los colores con estas pelotas. Son pelotas blancas. Y las introducimos una a una en los recipientes de pintura. Con estas pinturas vamos a darle el color a cada bola. La bola de color rojo. La bola de color naranja. La bola de color amarillo. La bola de color verde. Y por último, la bola de color azul. Así que vamos a tener cinco bolas. Cada una de un color diferente. Rojo, naranja, amarillo, verde y azul. Y aquí salen todas las bolas. Han quedado perfectamente coloreadas. Una para cada uno de los cinco dedos. ¡A Kent le gustan las bolas de colores! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se ha explotado! ¡Se ha convertido en un montón de bolas rojas! ¿Y ahora qué? ¡Hay más bolas de colores! ¡Ahí viene la naranja! ¡A por ella! ¡Sí! ¡Otra vez se ha convertido en un montón de bolas! ¡Esta vez de color naranja! ¡Sí! ¡Quedan tres bolas! ¡Vamos a por la amarilla, Kent! ¡Muy buen trabajo! ¡Ya tenemos un montón de bolas amarillas! ¡Ya solo quedan dos bolas! ¡Vamos a por la verde! ¡Muy bien! ¡Ahora ya tenemos un montón de bolas verdes! ¡Sólo queda una! ¡Vamos, Kent! ¡A por la azul! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Y tenemos un montón de pequeñas bolas de colores! ¡Adiós! ¡Hoy vamos a aprender los colores con el coche de Kent! ¡Hola! ¡Ahí viene Kent con su coche de juguete! ¡Menudo recorrido lleno de loops! ¡Wow! ¡Qué salto, Kent! ¡Adiós! ¡Azul! ¡Efectivamente! ¡El color era azul! ¡Ahora está con un coche de otro color! ¡Allá va, Kent! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Otra vez por el loop! ¡Muy bien, Kent! ¡Cómo vuela su coche! ¡Qué maravilla! ¡Adiós! ¡Rojo! ¡Eso es! ¡El coche era rojo! ¡Ahora vamos a ver! ¡Y está otra vez con otro coche! ¡Parece que va a hacer el mismo recorrido! ¡El loop! ¡Y el salto! ¡Volando! ¡Para aterrizar otra vez en el circuito! ¡Adiós! ¡Amarillo! ¡El coche era amarillo! ¡Viene con otro coche! ¡Hola! ¡¿De qué color será este coche? ¡Bien! ¡Yupi! ¡La vuelta del loop! ¡El salto! ¡Sí! ¡Y volando para aterrizar otra vez! ¡Adiós! ¡Naranjado! ¡Efectivamente! ¡El coche era anaranjado! ¡Otro coche! ¡Vamos! ¡Y la misma vuelta! ¡Sí! ¡El loop! ¡Ahora el salto! ¡Y volando hasta volver al mismo circuito! ¡Adiós! ¡Verde! ¡El coche era verde! ¡Y el último coche! ¡Hola! ¡El mismo circuito! ¡El mismo circuito! ¡La vuelta! ¡Y el salto! ¡Sí! ¡Y volando para aterrizar otra vez en el mismo circuito! ¡Adiós! ¡Rosado! ¡Hola! ¡Kent, por ahí viene una rueda! ¡Una rueda de colores! ¡Bien! ¡A ver qué podemos hacer con esto, Kent! ¡Tiene una flecha! ¡Giremos la flecha! ¡Adiós! ¡Giremos! 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 ¿Sabrías decirme, Kent, en qué color ha caído la flecha? ¡Rosado! ¡Exacto! ¡El color rojo! ¡Hola! Por ahí viene otra rueda Con su flecha ¡Bien! ¡Vamos otra vez, Ken! A ver qué sale esta vez Solo tienes que girar la flecha ¡Muy bien! ¿Sabes ahora de qué color se trata? ¿Dónde ha caído la flecha? ¡Yujú! ¡Amarillo! ¡Adiós! ¡Excelente! ¡Hola! ¡Y viene otra rueda! ¡Bien! Y como siempre habrá que girar la flecha Y saldrá un color ¡Estaba muy dura! Bueno, bueno, ha salido otro color diferente ¿De qué color se trata, Ken? ¡Rosa! ¡Efectivamente! ¡El rosa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Guau! ¡Y viene otra rueda! ¡Bien! ¡Yujú! ¡Vamos allá, Ken! ¡Vamos allá, Ken! ¡Tienes que girar la flecha otra vez! ¡Ya sé que está muy dura! Pero hay que hacer un esfuerzo para que gire ¡Y a ver qué color sale! 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 ¡Guau! ¡Jajaja! ¡Ha salido otro color nuevo! ¿De qué color se trata, Kent? ¡Yupi! ¡Verde! ¡Adiós! ¡Muy buenos días! ¡Hola, pajarito! ¡Ahí viene Kent! ¿Qué tendrá que hacer hoy? ¡Encuentra el tesoro! ¡Uy! ¡Guau! ¡Qué interesante! ¡Estás aquí! ¡Puente! ¡Bosque! ¡Hay que ir por el puente a través del bosque! ¡Mar! ¡Por el mar! ¡Colina! ¡Y hasta la colina! ¡Encuentra el tesoro! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡A por el tesoro! ¡Coche! ¡Buena idea! ¡Podríamos ir en coche! ¡Bien! ¡Hay que cruzar el puente con el coche! ¡Wiii! ¡Oh, oh! ¡Camión monstruo! ¡Ya no podemos pasar con el coche! ¡Pues vamos a por el camión! ¡Bien! ¡El camión nos llevará al siguiente destino! ¡Wiii! ¡Menudas ruedas más grandes tiene este camión! ¡Barco! ¡El camión no puede navegar, pero el barco sí! ¡Y es justo lo que necesitamos para llegar a la colina! ¡Wiii! ¡Qué divertido es navegar por el mar, ¿eh, Kent? ¡Helicóptero! ¡Muy bien! ¡Wiii! ¡Si queremos volar necesitaremos un helicóptero para llegar a lo alto de la colina! ¡Guau! ¡Estoy casi ahí! ¡Vamos! ¡Lo conseguí! ¡Ahí está el tesoro! ¡Por fin! ¡Muy bien, Kent! A ver qué habrá... ¡Guau! ¡Un avión dorado! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbanse para ver más Kent el Elefante! ¡Bien! ¡Yay! ¡Gracias por ver el video!